Nuestra belleza, la belleza mexicana. Nuestra belleza es el certamen de belleza con mayor proyección en el país. Este año, el certamen nacional se realizará precisamente en tierra mexiquense. Por esa razón, la organización Nuestra Belleza Estado de México, estamos muy entusiasmados en tener una representante que nos pueda dar la satisfacción de obtener la corona. Desde 2011, año en que se retoma el concurso estatal, hemos tenido la gran satisfacción de contar con la participación de hermosas y preparadas jóvenes mexiquenses que han sido respaldadas y apoyadas por su familia y sociedad. Estas jóvenes no solo han cumplido con todos los requisitos y encomiendas propias del certamen, sino que se han preparado intensamente para lograr su objetivo y representar exitosa y dignamente a su municipio. Apegado a los lineamientos de la organización nacional, se realizan castings de selección. Se determina al grupo de participantes, semifinalistas primero y finalistas, quienes cumplen con una apretada agenda de actividades que contempla preparación de las participantes, desfiles de moda, visitas a casas patrocinadoras, locaciones en traje casual y traje de baño, e intensos ensayos para que todo esté a punto para la realización del certamen estatal. Nuestra belleza es el único indiscutible camino para llegar a los escenarios de mayor importancia en concursos de belleza mundial, como son Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional y otros concursos de belleza con gran trascendencia. De inicio a fin, el certamen ofrece una oportunidad para vivir experiencias enriquecedoras para las participantes, así como de disfrutar de una gran convivencia. En 2011 y 2012, obtuvimos excelentes resultados para el Estado de México y este año, en una nueva edición, estamos listos para encontrar a la representante del Estado sede de la gran final nacional, el Estado de México. Confiamos en la belleza y el talento de la mujer mexiquense y esperamos ya a nuestra nueva representante.